En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y continuamos aquí en Vivir con Salud. Me acompaña el doctor William Borges, cardiólogo y vamos a estar hablando, ¿saben qué? De las cardiopatías. Buenos días, doctor. Qué bueno que esté aquí. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. ¿Qué es una cardiopatía? Una cardiopatía ya es una enfermedad específicamente del músculo del corazón. Que no está relacionada con las condiciones que usualmente pensamos como hipertensión arterial, problemas de las válvulas del corazón o algún otro problema congénito. Es un problema ya del músculo del corazón. ¿Y que el músculo se va aflojando, deja de funcionar adecuadamente? Sí, hay varias formas que se pueden manifestar lo que es la cardiopatía. Hay varias clasificaciones. De las más comunes, por ejemplo, hay una que se llama cardiopatía hipertrófica, donde es un problema genético que causa que el músculo del corazón empieza a crecer sin control. Y las paredes se engruesan demasiado y eso pues crea un problema en la dinámica de cómo se mueve la sangre del corazón, dentro del corazón y cómo sale. Por ejemplo, otro tipo de cardiopatía es la cardiopatía dilatada. Ahí causada por distintas condiciones en donde la pared del corazón no se pone más gruesa, pero sí se pone mucho más grande y débil. Y eso pues no permite que la sangre salga adecuadamente del corazón. Y esas son las más comunes. Hay otras que son infiltrativas en donde el músculo del corazón se va llenando de otras sustancias, por ejemplo, unas proteínas que se forman en el cuerpo y infiltran como tal el músculo del corazón y eso no permite que funcione el bondeo de sangre adecuadamente. O sea, con la cardiopatía lo que hace es que ese músculo del corazón o funcione lento o funcione muy rápido o no funcione de la mejor manera para poder permitir esa circulación que es tan importante y esa irrigación de sangre en todo nuestro cuerpo. Exacto. Y al final de cuentas, el corazón no es efectivo moviendo la cantidad de sangre que es necesaria para tus funciones diarias. La cápsula decía que afecta más a nosotras, las mujeres. ¿Por qué razón? Eso es algo que todavía se está investigando porque afecta en algunos grupos de mujeres. No todas las cardiopatías afectan más a las mujeres. Hay unas más que otras. Por ejemplo, hay una entidad bien conocida que es entidad periparto, ¿verdad? Que esa es específica de las mujeres, ¿verdad? Porque usualmente se ve en el último trimestre del embarazo o justo después del parto. Y ahí es relacionado a los cambios hormonales que ocurren en ese momento, por ejemplo. O sea, que lo podemos ver tan temprano en una etapa productiva de la mujer como tardía también en su vida. Sí. Porque tenemos cambios hormonales cuando entramos, ¿verdad?, en esa adolescencia con la menstruación y luego después de los 60 o 55 años con la menopausia, que es el cese, ¿no?, del ciclo menstrual. Exacto. ¿Podríamos entonces verla en esos dos grupos? En distintos extremos de partícula. Este en particular periparto es relacionado al embarazo como tal y es en el último trimestre y en los primeros días después del parto y no está relacionada a hipertensión arterial ni a otros problemas sistémicos que pueda tener la persona. ¿Es la cardiopatía una condición congénita y una vez se diagnostica es por el resto de la vida? Sí, puede ser muchas veces congénita y está relacionado ya a unos grupos, sets de genes en particular. Y si esas pruebas se pueden hacer, sí son condiciones que son de por vida, pero muchas son tratables. Y con los tratamientos que tenemos disponibles ahora mismo, pues muchas veces puedes tener una calidad de vida normal, trabajar, hacer todas tus funciones diarias, teniendo en consideración que sí tienes una condición que necesita tratamiento y detectar cualquier síntoma raro que puedas tener temprano para poderlo trabajar. ¿La cardiopatía congénita tiene que ver con muerte súbita o no necesariamente? Sí, lamentablemente sí tiene que ver con muerte súbita. De hecho, hay muchas veces que cuando, lamentablemente cuando descubrimos la enfermedad, es cuando ocurre un evento de muerte súbita, que si la persona pues realmente tuvo la suerte de tener la ayuda inmediata en el momento y se pudo reanimar y resucitar, pues muchas veces en esa investigación encontramos que tiene, por ejemplo, cardiopatía hipertrófica. Esa se ve mucho en atletas. Es una condición que es común en atletas jóvenes. Que son los que vemos que jugando caen al piso. Y se desploman y muchos jugadores de soccer, que eso es algo como que es bastante famoso. Y muchas veces a veces lo que descubrimos es que tenían cardiopatía hipertrófica. Venga acá, doctor. ¿Hay algún síntoma y algo que nos deje saber que algo no está funcionando bien, que nos sentimos, ¿verdad? O quizás con dolorcito en el pecho, un latido que no es el frecuente. ¿Cómo yo sé que podría ser una cardiopatía o algo del corazón, alguna afección? Ok. Una de las cosas importantes es que es los síntomas que se van desarrollando. Muchas veces, como menciono, pues puede ser que te empieces a fatigar más fácil con actividades que antes podías hacer con suma facilidad. Pero de momento como que no tengo que respirar. No puedo subir a lo mejor dos pisos. Ya tengo que parar a la mitad del primero y eso es como que está raro. O camino una cuadra y ya estoy que no puedo. Que antes podía hacerlo más fácil. De momento, pues se te hace más incómodo. Puede haber dolor de pecho con actividad física que antes no te daba y ahora te da. Puedes sentir cambios en el ritmo del corazón, lo que la gente le dice, palpitaciones o taquicardias. O sea, esa sensación de que el ritmo del corazón no está adecuado o no es normal, no es usual para ti. Eso es de los síntomas usualmente más comunes. No quiere decir que cada vez que uno sienta eso es una cardiopatía, pero eso es marcado como otras pruebas que hay que hacer, pues se puede diagnosticar. De todas maneras, esas son señales que si las tenemos, vamos a buscar una cita con el cardiólogo, vamos a revisarlo. A lo mejor no es nada. A lo mejor es estrés o ansiedad o a lo mejor algún ataque de pánico que nos provoque eso. Pero hay que descartar porque si es algo del corazón, bien tempranito podemos atajarlo. Una persona que se le diagnostica cardiopatía puede realizar algún tipo de ejercicio físico o se ve totalmente limitado. Eso es un concepto que ha ido evolucionando a través de los años también porque antes era un no. No puede haber ningún tipo de actividad física específicamente con algunas cardiopatías en particular. Pero a lo largo hemos descubierto que bajo tratamiento, bajo supervisión médica de tu cardiólogo o cardióloga, sí se puede establecer unos planes de actividad física y ejercicio. De hecho, ahora muchas veces recomendamos que sea parte del tratamiento, llevar hasta unos niveles de actividad física que sean tolerables para la persona y seguro. Pero eso hay que discutirlo con un profesional de la salud. Pero definitivamente el estar sentado con poca actividad física, eso disminuye la calidad de vida y el tratamiento de todas las personas con cardiopatía. Yo le pregunto eso, doctor Borges, porque yo sé que entre las cosas que la mayor parte de los médicos y sobre todo el cardiólogo manda a sus pacientes, hay que hacer ejercicio. Pero si al paciente le llega con esa presión, su vida, con esa lipidemia, aparte de llevar quizás, mejorar un poco la alimentación, una de las cosas que más ayuda es el ejercicio. Sabemos que en el caso de la diabetes también es otra de las cosas. Bueno, es que el ejercicio ayuda para todo. Pero yo sé que ustedes, el paciente del corazón, claro, después de esa revisión, con las recomendaciones, ustedes les van a decir qué tipo de ejercicio es el que van a poder hacer, pero tienen que hacer ejercicio. Sí, eso es la base de todos los tratamientos cardiovasculares específicos. Actividad física regular, tanto como para la condición cardíaca, como para los factores de riesgo para las condiciones. Como mencionaste, la hipertensión, el manejo del azúcar, de la glucosa, el manejo de los lípidos, que es el colesterol, por ejemplo. Todo eso que no son problemas cardiovasculares en sí, pero a largo plazo te pueden causar problemas cardíacos. Todo eso mejora con actividad física regular constante. Y hasta la obesidad, porque ahora también es otro factor de riesgo para el corazón. Sí, definitivamente la obesidad lleva a otros problemas futuros, o que definitivamente la actividad física y la buena alimentación son base para todos. ¿Y tenemos obesidad y diabetes? ¡Ay, bendito! Sí, lamentablemente, por nuestros estilos de vida occidental, definitivamente el sobrepeso y las consecuencias que tiene entre diabetes y colesterol pues están demasiado altos y cada vez nos vemos a edades más jóvenes, que esto es preocupante también. Que es un problema porque a la larga vamos a tener gente mucho más joven, ¿verdad, Héctor? Porque es padeciendo del corazón. Lamentablemente. Y de hecho los tenemos, yo conozco gente bastante joven con problemas de válvula, con problemas de funcionamiento, con corazón agrandado. Sí, y con problemas ateroscleróticos, o sea que aterosclerosis es la obstrucción de las arterias coronarias, que usualmente pues es algo que tú lo ves en edades mayores, pues cada vez vemos presentaciones en pacientes más jóvenes con enfermedad y enfermedad severa. Yo tengo pacientes de mi grupo de edad, 40 y pico, que ya están operados de bypass, o sea, no son la mayoría, pero sí los hay con frecuencia. Y eso pues definitivamente tiene que ver con nuestros factores de riesgo y nuestros estilos de vida. Y me imagino que si tenemos predisposición, ¿verdad? Hay unos historiales familiares. Yo digo que hay familias, ¿verdad? Donde el cáncer se ve más frecuente. Hay familias en donde quizás problemas del hígado se ven más frecuente. Hay familias que los problemas gastrointestinales. Pero también hay familias en donde vemos que es la enfermedad cardíaca la que más frecuentemente vemos. Entonces tenemos, ¿verdad? Que si hay familiares y antepasados en donde eso lo que llevó quizás a tener unas complicaciones o a la muerte, nosotros debemos empezar mucho más temprano a cuidarnos y a observar. Y a ir al cardiólogo y a hacer revisiones aunque sea cada dos años. Sí, eso en la conversación con tu especialista, con tu médico que te vea, pues esa historia familiar es importante investigarlo, ¿verdad? Porque todo el mundo en la familia habla de que se murió su dano, de que se murió mi tío. En mi casa se mueren de cáncer. En mi casa mucha gente se muere del corazón. Pues esa conversación es importante porque para uno como especialista, pues uno va añadiendo piezas a ese rompecabezas que es lo que es un diagnóstico y el riesgo. No es lo mismo una persona que me diga, wow, en mi familia pues tengo unos tíos y unos primos que se murieron de repente y nadie supo de qué pasó y pues dijeron que fue un impacto. Pues esa muerte en particular es una muerte importante y específicamente en las cardiomepatías que estamos hablando porque ese historial de muerte súbita en la familia muchas veces me da una pista para yo pensar, oye, esto puede ser algo genético, esto puede ser un tipo de cardiomepatía en particular. O sea, y ese historial familiar es vital para eso. Y se puede trabajar con antelación. Si ya tenemos ese historial familiar, con antelación con ese paciente, ¿podremos lograr que ese paciente a lo mejor pueda vivir una vida plena, sin complicaciones severas de su corazoncito hasta bien tarde en su vida? Sí, afortunadamente con los tratamientos tanto médicos como de dispositivos electrónicos que tenemos ahora, sí podemos lograr que la calidad de vida de los pacientes con cardiopatía, fallo cardíaco, pues puedan llevar una vida plena por muchos años sin hospitalizaciones frecuentes, que puedan llevar a cabo tu actividad física regular, bastante cercano a lo normal, trabajar, pueden hacer de todo, con ciertas limitaciones, pero no como antes que la hospitalización y la probabilidad de muerte era mucho más alta y mucho más rápida. ¿Este tipo de condición la vemos frecuentemente en quién? ¿En las mujeres, en los hombres o llegamos a una etapa en donde, mire, hay igualdad de condiciones entre mujer y hombre? Yo te diría que yo la veo en igual de condiciones. Sí hay algunas en particular que son específicas para las mujeres, hay otras en particular que son específicas o más comúnmente en los hombres, pero yo te diría que en mi grupo de pacientes yo los tengo bastante parejos. Y le pregunto eso porque muchas veces nos hemos recostado, sobre todo nosotros las mujeres, en el hecho de que en el pasado se decía que nosotras estábamos más protegidas y entonces eso como que le dio a la mujer, pues no tengo que ir al cardiólogo, no tengo que revisarme, eso me va a llegar bien tarde en la vida y lamentablemente hemos visto por los últimos años, yo diría que quizás por la última década o por los últimos ocho años, que nos hemos ido equiparando en cuanto al riesgo al igual que el hombre. Yo creo que nosotras debemos prestarle también atención a cuidarnos nuestro corazón porque estamos en el mismo riesgo, mire, de padecer de condiciones cardíacas y de morir de ellas. Sí, definitivamente, y eso es un tema también que se ha discutido mucho en los círculos educativos, de que no solamente eso, sino que por mucho tiempo se ha subestimado la condición cardiovascular en la mujer, ya sea porque los síntomas son a veces un poquito distintos, a veces por distintas razones, el tiempo en lo que se tarda de presentación de síntomas a evaluación con estudios más específicos, pues antes era más lento, definitivamente es algo que se ha estudiado y está descrito, eso que sí, definitivamente es importante. El problema es que por los últimos años también hemos visto cómo ese sobrepeso y la obesidad ha ido afectando tanto a la mujer como al hombre a nivel mundial, que hubo que declararlo como enfermedad, ¿verdad?, en años pasados. Así que uno ve cada vez más personas gruesas y sobre todo esos abdomens, ¿verdad?, esa circunferencia bien hacia afuera, que sabemos, ¿verdad?, que ese síndrome metabólico, mire, no solamente le causa al hombre, a nosotros también nos va a traer problemas serios, y los de ellos es el corazón. Definitivamente, y eso uno se da cuenta a veces cuando, porque uno está aquí todo el tiempo y lo ve todo el tiempo y está acostumbrado, para lo mejor viajas y estás a otro país en donde la actividad física es mayor y tú te das cuenta que la gente, la composición corporal de las personas es distinta en otros lugares. Igual la propensidad a enfermedad cardiovascular, pues también. Pero yo le digo que en Estados Unidos uno ve gente gruesa. Sí. De todas las edades. Es una cosa difícil a veces de entender, quizás la alimentación no es la más adecuada. Teniendo, ¿verdad?, allí maneras de caminar. Nos bajamos en un tren y podemos caminar quizás dos cuadras para llegar a la oficina. Debiéramos hacerlo, pero todo, o sea, lamentablemente queremos la comodidad y todos queremos estar frente a la puerta. Y a mí me parece que muchas veces, si hiciéramos eso dos veces al día, nos bajamos del tren o del autobús, caminamos esas dos cuadras, y luego de regreso sería tan buena parte que, mira, doctor, uno se airea. Sí, sí. Eso como que calma un poco también en los factores estresantes. Claro, claro, coger aire, luz, el sol es importante también a ciertas horas, en particular protección, pero en estado de ánimo, en bajar el estrés, todas esas cosas, claro que sí. Que son cosas, ¿verdad?, de suma importancia. Cuando tenemos esta condición de cardiopatía, ¿verdad?, congenita, nuestros hijos tienen mayor predisposición, o sea, yo soy una mujer, he dado a luz, mis niños, o sea, mis hijos van a ser personas que a la larga podrían desarrollarla. En algunas causas en particular de cardiopatía, sí, algunas son hereditarias, son genéticas, y parte de la educación y de la conversación que hay que tener con tu especialista es qué probabilidad hay de que eso ocurra si estás en esa etapa donde estás planificando tener hijos en algún momento, pues eso es importante, porque, por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica se puede ver en algunos eventos familiares, y esa discusión es importante tenerla con tu especialista, y que la persona tome una decisión informada al respecto. En términos generales, hay que cuidar ese corazón. En términos generales, factores, ¿verdad?, aparte de los que hemos mencionado, como diabetes, obesidad, esa presión arterial, que pueden incidir en, a la larga, hacernos padecer del corazón. Sí, definitivamente, tomando en consideración todos los factores de riesgo importante, la epidemia que tenemos ahora mismo más grande de inactividad física, eso tenemos que trabajarla, porque eso, no solamente a nivel cardiovascular, pero ya que estamos hablando en particular y en mi área de especialidad, pues, toda gran parte de los problemas cardiovasculares se puede disminuir con actividad física. ¿Usted ha visto un incremento, luego, verdad, de estos años, con el COVID-19 de personas con afecciones cardíacas o que están desarrollando enfermedad cardiovascular? Yo te diría, a nivel personal, ¿verdad?, esto no es un estudio que yo haya hecho, pero sí, definitivamente, ha aumentado, porque a nivel global ha aumentado el nivel de inactividad física por el tiempo que estuvimos encerrados por el COVID, la ansiedad, las alimentaciones distintas. Yo te diría que, en promedio, tengo muchos pacientes que han aumentado de peso y eso usualmente no es bueno, ¿verdad?, porque eso te descontrola muchas condiciones cardiovasculares. Exactamente, te descontrola muchos de los sistemas, ¿verdad?, del cuerpo, así que es importante que revisemos ese corazoncito, es importante, ¿verdad?, que si en algún momento estamos subiendo escaleras nos fatigamos un poquito, hacemos algo de actividad física, vayamos y busquemos, ¿verdad?, esa opinión del cardiólogo y si hay que entrar en tratamiento, entramos en tratamiento. Hoy día la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ayuda muchísimo a tener cada día más aparatos más pequeñitos en caso de que sea un marcapaso o tengamos fibrilación atrial, o sea que son condiciones bastante comunes, ¿no?, las arritmias del corazón. Sí, definitivamente. Y tenemos disponibles muchos artefactos que junto con la terapia con medicamentos se combinan y los resultados que tenemos son de verdad que espectaculares. Yo tengo pacientes con cardiomepatía que me llegaban al principio en silla de ruedas porque de tan fatigados que estaban pues no podían caminar y a los meses pues a veces vienen caminando o vienen caminando rápido que eso es un buen signo. A veces te hablan mucho y eso es un buen signo también porque si la persona puede hablar mucho significa que no se está fatigando y entonces pues tiene esa capacidad de poderte conversar y eso son cositas, detallitos que las personas no notan y obviamente su calidad de vida es mucho mejor. Ya lo saben, mire, no solo es la alimentación, tenemos que mover ese cuerpo, ¿verdad, doctor? Sí. Aunque sea alguito, diariamente. Sí, aunque sea algo es peor que nada. O sea, y como yo les recomiendo siempre a mis pacientes, hay que empezar poco a poco. Una persona que no hace ejercicio, que no hace actividad física, no puede pretender caminar, treparse a una trotadora y estar una hora ahí porque no es así. Diez minutitos, por lo digo. Pero poco a poco lo vas aumentando. Diez minutitos, diez, quince, al otro día pues subes un poquito más, descansas un día. Pero poco a poco, tú sabes, hay que aumentarlo. Usualmente yo les recomiendo tantas cosas. A veces como que, mira, si te gusta ver las noticias a cierta hora, pues mira, pon una bicicleta estacionaria y ver las noticias. O la novelita, doctora, o la película. O la novelita, lo que sea que te guste, pues velo durante, y hace la actividad física con las dos cosas, por ejemplo. Y se le hace mucho más fácil porque llega un momento en que se me olvida aún el tiempo que uno lleva. Sí. O ya sea trotando, o ya sea, ¿verdad?, haciendo bicicleta o elíptica, que también se puede tener en la casa. Exacto. Y eso es un ejemplo, ¿verdad?, porque actividades físicas hay por montones. Si lo que te gusta es bailar, si te le gusta el zumba, si lo que te gusta es nadar. Cualquier cosa de esas. Cualquier cosa, cualquier cosa. Lo importante es que movamos ese esqueleto, movamos ese cuerpo para que ese funcionamiento sea lo máximo que podamos dar. Gracias al doctor William Borges, cardiólogo. Voy a dar el teléfono y recuerda que en nuestra página de Vibre y Consaluta aparece el teléfono del doctor. 787-758-3503, 758-3503. Mil gracias, que tenga un bonito domingo, doctor. Gracias, igual a ustedes. Y a ustedes, mire, nos veremos, estaremos de vuelta a la semana entrante, que esta semana, mire, sea una en donde recojamos mucho amor, en donde tengamos mucha paciencia. Es importante. Y sobre todo, mire, que sea llena de bendiciones. Lindo día. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.